Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Noticias Royale Se acaba de publicar que va a haber un nerf y buff de emergencia para las cartas evolucionadas del noble y los esqueletos Vamos a ver en qué consiste, también han publicado que van a cambiar el tradeo de cartas por comodines de élite Vamos a ver cómo estaba antes, que estaba muy mal, ya os lo adelanto, por cómo está ahora que va a estar bastante más equilibrado También deciros que van a corregir bastantes bugs y errores, vamos a ver en qué consisten Así que siéntate y ponte cómodo porque vamos a comenzar Comenzamos por la nueva conversión de cartas en comodines de élite Aquí tenemos en la foto cómo era antes y cómo va a ser ahora Una tarjeta común, una carta común se cambiaba antes por dos comodines de élite Y ahora va a ser solamente uno por uno Las tarjetas raras, las especiales, se cambiaba una por diez Y ahora van a ser una por cinco, esto es un pequeño nerf Las cartas épicas se cambiaban una por cincuenta comodines de élite Y ahora van a ser por veinte, una por veinte También se nerfea las cartas legendarias, antes era un cambio sin sentido Una carta legendaria te daban doscientos comodines de élite Y ahora te van a dar mil quinientos, esto sí que está mejor Y las cartas de campeón, antes te daban quinientos comodines de élite Y ahora te van a dar cuatro mil, esto sí que está mucho mucho mejor Por lo menos estos cambios, aunque hayan recibido un pequeño nerf Las cartas más bajas, las cartas más altas han sufrido un gran bug Con lo cual ahora tiene un mayor sentido este cambio Ya me diréis en los comentarios si estaba mejor antes o está mejor ahora Pero bueno, más lógico parece que es ahora Y al hilo de esto, Max nos ha dicho La cantidad total de promedio de cartas de comodines de élite de los jugadores Pueden ganar de una forma natural a partir de la conversión cada mes No se mejora ni se reduce El objetivo es hacer que las tasas de conversión de legendarias y campeones Se sientan mejor, sean mejores No habrá compensación para los objetos mágicos ya convertidos ¿Qué nos está diciendo? Que la gente que ya ha cambiado cartas con sus objetos mágicos No les van a devolver nada Si el tradeo ahora es mejor Probablemente como va a ser con las cartas legendarias y los comodines de campeón Si los has cambiado no te van a compensar por haberlos cambiado Con lo cual F por nosotros porque cambian la conversión y no nos compensan Pero bueno, por lo menos ahora el cambio es más lógico Otra cosa que os tengo que explicar y que me habéis pedido y me habéis preguntado mucho en los comentarios Es por qué se acumulan más cartas de las debidas Por ejemplo, veis aquí la bola de nieve y los duendes que sobrepasan las 8000 cartas Y con 8000 cartas ya se podrían subir a nivel 14 Ya deberías de tener las suficientes para poderlas subir a nivel 14 Y sin embargo se siguen acumulando cartas ¿Qué ocurre? Me han dicho los community manager que este exceso de cartas Cuando se suba esa carta y se gasten las 8000 por ejemplo para subirla a nivel 14 Todas las cartas que haya en exceso se transformarán automáticamente en comodines de élite Con lo cual tener esto presente que aunque os paséis de acumulando cartas ahora sin ser nivel 14 No pasa nada porque en un futuro los transformaréis en comodines de élite Y otra pregunta que me estáis haciendo mucho es si por ejemplo tenéis una carta evolucionada Ya la tenéis completa y os toca un fragmento de esa misma carta que tenéis evolucionada Con lo cual es repe ¿Qué ocurre? ¿En qué se transforma? Pues bien me han comunicado que si sois de nivel 7 a nivel 13 que es sin ser nivel 14 Por ejemplo se transformarán los fragmentos de evolución en 1000 cartas Y si eres nivel 14 o tienes todas las cartas de la misma calidad al 14 Esos fragmentos de evolución se transformarán en 2000 comodines de élite Con lo cual aquí tenéis la respuesta a lo que va a ocurrir con todos esos fragmentos que os pueden tocar repetidos Ahora vamos con el nerf de emergencia a la evolución del noble Porque le bajan los puntos de vida Antes al evolucionar le subían un 30% y ahora solo le van a subir un 20% Le rebajan 307 puntos de vida Yo pienso que esto no era tan necesario Sino que lo necesario era que le aumentaran los ciclos Lo que le hace roto a esta carta es que solo tenga un ciclo Que solo la tengas que tirar una vez Para la siguiente vez ya poderla tirar evolucionada Yo espero que la vuelvan a nerfear Porque va a seguir estando rota aunque la bajen los puntos de vida Y también tenemos un buff para los esqueletos Que yo no sé si están rotos o no Pero evidentemente creo que de todas las cartas evolucionadas Están las más bajas Y pasan de poder multiplicarse hasta 6 A poder ser 8 Ya sabéis que ellos cuando golpean se multiplican Pero había un límite de 6 No podían ser los 4 que eran más 6 adicionales Pues ahora van a poder ser 8 Van a poder ser 2 más No sé si este buff será necesario Bueno necesario no es la palabra Sino será suficiente para poder hacer que sean fuertes Porque al tener 3 ciclos los ciclas muy tarde Todos estos cambios van a estar disponibles a partir del 30 de junio Después del mantenimiento Así que tenerlo muy en cuenta También nos han comunicado que van a arreglar varios bugs y errores Se han corregido un problema con los que los cofres relámpagos No daban rayos a partir de arena 21 Se ha corregido un problema por el cual el golem de elixir No daba elixir al oponente al ser destruido Esto si que era un gran bug Ahora la evolución del gigante noble No golpea las unidades aéreas con su proyectil Antes ocurría que las unidades aéreas morían al disparar Pues bien ahora estará corregido Se ha corregido un problema en el que las recompensas Del camino de trofeos se reiniciaban algunos jugadores Esto a la gente que la haya pasado Mucha suerte Se ha corregido un problema en el que las tareas diarias Se saltaban un día Y provocaba la pérdida del bonus semanal Esto me lo ha reportado mucha gente Y afortunadamente ya está arreglado Porque mucha gente no podía conseguir ese bonus semanal Y varios errores y mejoras que también se han solucionado Entre ellas espero que se haya solucionado Lo que ocurre a muchos de vosotros Que es que os cuesta entrar mucho al juego Tenéis que hacer dos y tres intentos para poder entrar Si os queda cargando al 50% O directamente te pone fallo al conectar Inténtalo más tarde Y tenéis que volver a entrar Volver a entrar Limpiar el caché Y sigue pasando lo mismo Esperamos que con este mantenimiento Y lo arreglen aquí Y si no pues lo arreglen lo antes posible Pero que sepáis que ya está reportado Y hasta aquí este vídeo de noticias Espero que estéis siempre bien informados Poniendo esa campanita Para siempre recibir mis vídeos lo antes posible Ponerme la palabra noticia Para yo saber que habéis visto el vídeo completo Y hasta el final Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!